Bueno, las 13 de la América Latina son los que más rápido participaron en la Convención de los Derechos del Niño, son los que más rápido eliminaron sus leyes en los principios de la Convención, hay muchas leyes sobre los niñez, hay autoramas nacionales a favor de la niñez, pero mucho esto queda en el papel, porque la sociedad es implementada, entonces es importante capacitar personales de gobierno, sobre todo en el subnacional, para que puedan diseñar, implementar y evaluar las políticas que han hecho en el gobierno de la sociedad. Por otro lado, hay un elemento único que tiene un proyecto que se está armando, que es la intersección entre los temas del niñez, los temas de derechos y los temas de colegias públicas. Poder combinar estas cosas sencillas es un reino. El otro reto tiene que ver con, como es lo que mencionaba antes, en términos de poca carrera en cuáles son los exámenes, con distintos países elegidos cursos, programas, etcétera, de educación sobre estos temas, pero no sabemos, al nivel nacional o comparar los países, si el contenido es comparable, si es comparable, si la formación es en parte de la misma realidad o de la misma nivel, si los grabados de estos programas están capacitados para formar en otro país, por ejemplo, eso es lo más importante. Y otra limitación o problema grande es el costo, es lo mejor mantener estos programas a lo largo de los años, para armar realmente una masa crítica de personas capacitados para los ejércitos. El hecho de compartir entre los miembros de este tipo de información, conocimiento, enseñanza, ya ayuda, porque incluso la gente está más capacitada, la gente que pertenece al otro. Segundo, es cuando se empatan en los cursos y se capacitan, porque hay un experto multiplicador, porque cada individuo que está en la red, se entrenan 10, 15 o 20 personas por año, entonces es un individuo. Y tercero, es el hecho de que, si bien estamos en la red conversados en el momento de impartir con un instrumento a otros, en la mejor especie de formación profesional, quienes están en la red también son investigadores o pensadores o de las agencias, personas que están criticadas por el gobierno, entonces hay también un canal de incidencia o de influencia en la política, pero eso es un instrumento. Creo que hay mucha potencialidad para hacer cosas juntas. Recién empieza, y ya en poquitos meses tenemos resultados concretos que se ven, no solamente en la reunión, sino en la sistema de organización de conocimientos en la matriz de programas que imparten entre tipos de recursos, que ya es un logro en sí mismo. Y creo que tenemos, por un lado las agencias comunes y el TNB, y por otro lado equidad, capacidades, probabilidades complementarias. La pata académica que tienen estirados por un lado, los contactos dentro del mundo académico y de organizes que tienen estirados por un lado, y los contactos por el otro lado que tenemos de las agencias en un diálogo con más directo, con los dos días más directos, con los comandores de política del poder, que tienen una cadena donde conocen labores y se juntan, me parece que es un instrumento. Gracias. Gracias.